¡Hola! Bienvenidos a Cosiendo Puntadas, yo soy Sandra y hoy os traigo el tutorial de este vestido preciosísimo de aquí que corresponde a la revista Patrones número 455, es la del mes de marzo. Desde ya la tenéis disponible y os dejo en la cajita de descripción un enlace por si os apetece suscribiros a ella. La revista Patrones ya sabéis que tiene un montón de diseños en cada edición que saca de la revista, apto para una amplitud bastante grande de tallas y con los patrones perfectamente hechos. La verdad que es una revista bien. Os dejo esta imagen por aquí para que podáis ver mejor cómo es el vestido y no sabéis lo fácil que es coserlo. Tiene simplemente las costuras laterales, la de detrás y las costuras de los hombros, no tiene más costuras. Luego se pule con unas vistas el escote y le haces unos dobladillos a la manga y al bajo y lo tienes listo. Ni cremalleras ni nada, así que súper, súper, súper apto para principiantes. La dificultad de este patrón la tienes en el corte, que os la voy a explicar un poquito a continuación para que vayáis más preparadas. Aquí podéis ver también la foto del diseño original para que lo identifiquéis fácil en la revista. Y ya podéis ver que depende de la tela y de los complementos que utilicéis, le podéis dar un estilo u otro. El diseño original es muchísimo más formal, perfecto incluso para un evento. Y yo le he querido dar un poquito más aire deportivo para poder poner con unas bambas y para lucirlo más en tu día a día. ¿Qué tela ha utilizado? Un crepe precioso de ribas y casals que tiene una caída impresionante. Os lo dejo también enlazado en la cajita de descripción. Y como veis es un básico que sirve para cualquier ocasión. ¿Qué tela es apta para este vestido? Pues es un vestido que se tiene que cortar al bies. Esto que significa que vamos a aprovechar la caída más bonita que tenga ese tejido. Pero os recomiendo siempre utilizar una tela que tenga caída, que sea fluida, porque os va a quedar muchísimo mejor el bies. Un crepe, una gasa, tened en cuenta que si es una gasa y es muy transparente el tejido, le vais a tener que poner un forrito, una viscosa, una tela así también satinada, etc. Si tiene un poquito de lastal, mejor que mejor. Pero si no, ya os digo que no es imprescindible. Darle un poquito de margen en los laterales del vestido y luego si os viene grande siempre podéis estrechar. Para la confección he utilizado mis dos máquinas alfa. Mi alfa duo como máquina lana y mi overlock style plus para pulir las costuras. Ya os digo que tiene pocas, pero así por dentro queda más bonito porque solo lleva una capa de tela. Es súper fresquito. Y como os decía, para el corte es importante que sigáis el plano de corte de la revista, que os indica que tenéis que poner los patrones atravesados. No los tenéis que poner rectos como siempre paralelos al hilo de la tela, sino que los tenéis que poner a 45 grados. Ya os lo indica las líneas de recto hilo de los patrones. Pero lo tenéis que tener en cuenta y si no estáis muy familiarizados con cortar de esta manera, se corta igual, pero simplemente aprovecháis menos el tejido. Os va a sobrar bastantes trozos de tejido por ahí porque cortando al bies se aprovecha poco. Pero al contrario, lo que conseguimos es una caída preciosa, cierta elasticidad en la prenda y básicamente eso es todo porque hay poquísimas piezas del patrón para cortar, hay 5 costuras contadas, los acabados son súper fáciles y de verdad que lo vais a tener listo en súper poco tiempo. Y no me voy a esperar más y empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar entre tela adhesiva en el revés de las vistas. Vamos a coger las vistas delantera y espalda y les vamos a aplicar entre tela. Si no sabéis cómo se pegan las entre telas, os dejo este vídeo por aquí arriba enlazado para que conozcáis un poquito el mundo de las entre telas y sepáis cómo se pegan. Hemos empezado por la vista delantera y vamos a continuar con las dos de la espalda. Tenéis que tener en cuenta que las entre telas siempre se pegan a toques, haciendo bastante presión sobre la tela y pegando la parte que es más brillante y más rugosa de la entre tela en el revés de la tela principal. Y una vez que le hemos aplicado la entre tela, nos quedan las vistas delantera y las dos vistas de la espalda listas. Vamos a dejarlas aparte porque todavía no las vamos a necesitar. Y nos vamos al cuerpo, que lo primero que vamos a hacer va a ser coser la costura del centro espalda. Vamos a unir las dos espaldas derecho con derecho y no vais a tener que coser toda la recta. ¿Por qué? Porque en la espalda, justo debajo del escote, va a haber una pequeña lágrima para que nos entre la cabeza. Entonces, ¿desde dónde tenéis que empezar a coser para dejar esa lágrima? Pues simplemente tenéis que seguir el piquete que os lo indica y si no lo habéis marcado, no os preocupéis. Poner la vista de la espalda justo encima y hasta donde llegue esa vista es el hueco que tenéis que dejar sin coser. A partir de donde ya no esté esa vista, coséis toda la recta. Y lo dicho, pasáis a la máquina plana y vais cosiendo a un centímetro de costura el centro de la espalda respetando la abertura de la lágrima. Tened en cuenta sobre todo que para este patrón las costuras no están al hilo, sino que están al bies. ¿Y eso qué significa? Pues que pueden darse muchísimo de sí porque tienen bastante elasticidad y bastante caída. Entonces, os recomiendo que o ilvanéis o pongáis bastantes alfileres para que todo os cuadre perfectamente y no os estiren mucho las costuras. Y así nos ha quedado dejando la lágrima. Como veis, si cogemos la vista de la espalda justo donde llega un centímetro antes es donde nos ha llegado la costura de la espalda. Si la abrimos tenemos ahí arriba la abertura. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser unir con el cuerpo, bueno, la parte delantera por los laterales y por los hombros. Lo vamos a preparar todo con alfileres. Recordar, derecho con derecho. Y ahora, como veis, estoy preparando la costura de la parte de los hombros. Y cuando lo tenemos vamos a seguir preparando la parte del lateral. Unir sobre todo los piquetes, ¿vale? Y vamos a coser desde este alfiler que he preparado por aquí. Importante lo que os he dicho, poner muchos alfileres porque la tela se mueve mucho y más estando al bies. Entonces os tiene que cuadrar todo súper bien y que no se cedan las costuras. Entonces, esta parte de aquí la vamos a dejar sin coser porque va a ser donde pase el brazo. Es decir, la parte de la manga. El otro lado lo vamos a preparar exactamente igual. Hombro con hombro, derecho con derecho. Y lateral con lateral, derecho con derecho. Y nos vamos a la máquina. Cosemos con la máquina plana a un centímetro de costura con una puntada normal. Tanto los laterales del vestido como los hombros. Y este sería el resultado del vestido una vez hemos unido todas las piezas. Aquí podéis ver los hombros unidos y los laterales también unidos. ¿Qué hay que hacer sobre todo? Planchar súper, súper, súper bien las costuras. Y overlockarlo todo. En el caso del centro de la espalda he overlockado las costuras por separado. Pero en el caso de los laterales he overlockado las costuras juntas. Aquí lo podéis ver. En el caso de los hombros también he overlockado las costuras juntas. Y queda así de bonito. Planchamos súper bien. ¿Hacia dónde tienen que ir las costuras planchadas? Siempre hacia la espalda. Si no tenéis overlock para hacerle este acabado podéis pasarle un zigzag a máquina. Pero os recomiendo siempre acabarlo porque encima este es un vestido que no lleva forro. Entonces las costuras interiores siempre tienen que quedar bonitas. Vamos a colocarle ahora las vistas. Primero vamos a tener que unir las vistas entre sí por los hombros. Derecho con derecho tenemos que unirlas. Vamos a prepararlo con alfileres y simplemente le tenemos que pasar una costura a un centímetro. Y además de pasarle la costura os recomiendo que le paséis un overlock o un zigzag a máquina en el bajo de alrededor de toda la pieza de la vista. Así como lo estáis viendo en el vídeo. Porque al final esto no llevará ningún acabado. Entonces así se verá. Y para que no se deshilache. Que no creo que se deshilache por la entretela. Pero bueno, para que quede más bonito interiormente os recomiendo que lo hagáis. Y vamos a unir la vista con el vestido. Derecho con derecho por la parte del escote. Lo primero que vamos a preparar van a ser las costuras de los hombros. Para que cuadren las dos le ponemos un alfiler justo donde cuadran las dos costuras. Tanto de un lado como del otro. Y después simplemente es ir adaptando el escote a la vista. Tener en cuenta que el escote al no tener entretela igual se ha cedido un poco. Así que este es el momento de hacerlo cuadrar perfecto. ¿Y qué más tenéis que tener en cuenta? Además del escote también vamos a unir la lágrima de la espalda. Cuando tengáis preparado el escote también vais a tener que preparar esa esquina hasta llegar al final de la abertura. Porque todo eso se va a coser tanto de un lado como del otro. Y nos vamos a ir a la máquina a coser toda la abertura en lágrima y todo el escote. Todo esto lo vamos a coser de una vez. Empezamos por la parte baja de la lágrima. Clavamos aguja, atacamos y vamos a coser todo el contorno que hemos preparado. Una vez lleguemos a la esquina, recordad cómo se cosen las esquinas. Tenemos que cuando llegar a un centímetro antes del escote, clavamos aguja, subimos el prensa telas, giramos la prenda en la nueva dirección para coser una esquina perfecta, volvemos a bajar el prensa telas y seguimos cosiendo. Yo lo que hago es atacar para que la esquina quede un poquito más reforzada, pero no es necesario tampoco. Y vamos a seguir cosiendo todo el escote hasta llegar a la nueva esquina. Que vamos a hacer exactamente lo mismo. Clavamos aguja, levantamos prensa telas, giramos la prenda en la nueva dirección, bajamos prensa telas otra vez y acabamos de coser hasta llegar al final de la lágrima. Y ya lo tendríamos. Quitamos todos los alfileres y ahora vamos a hacer cositas para que nos quede mejor el escote. Primero de todo, vamos a cortar la esquina de tal manera que no nos quede tejido sobrante por ahí. Y otra cosa que tenemos que hacer es ir dando piquetes en las curvas más pronunciadas para que al girar las vistas hacia adentro quede perfecto. Una vez hecho esto, tenemos que darle la vuelta hacia adentro, meter la vista hacia el interior y vamos a pasarle un pespunte de carga para que no se nos vea y se nos salga hacia afuera. Esto es importante porque si no, el tejido de la vista vencerá al tejido del vestido y se nos puede salir la vista y verse y eso queda feo. Entonces, una vez le demos la vuelta, primero vamos a sacar bien la esquina con ayuda de unas tijeras o algo así sin llegar a perforar el tejido, pero para que sacar bien y quede bien la esquina. Y después vamos a llevar la costura, las dos costuras interiores que nos han quedado hacia la vista y por encima de la vista, muy al cantito del borde, vamos a pasarle un pespunte. Y esto es el pespunte de carga. Y con mucho cuidado de eso, de que las costuras estén hacia el lado de la vista, vamos pasándole el pespunte al cantito, alrededor de todo. Una vez que vayamos llegando a la esquina, ya veréis que no nos dejará el tejido, es imposible porque al tener la esquina no lo podemos poner del todo plano. Así que, básicamente, intentáis hacer la costura de carga hacia donde lleguéis. Nos saltamos la esquina y una vez también estando en la abertura de la espalda, la lagrimita, hacemos lo mismo. Aunque no lleguemos hasta el final de la esquina, desde donde nos deje y nos permita el tejido, vamos a hacerle la carga. ¿Veis? Si os fijáis ahora, estoy llegando a la esquina y no puedo avanzar más. El tejido no me lo permite. Así que, nada, hago un atacado, me salto la esquina. ¿Veis? Si os fijáis, aquí tengo mi pespunte de carga que no llega hasta el absoluto final de la esquina, pero es que es imposible, no me deja. Así que, lo dicho, tenéis que hacerle la carga hasta donde la máquina os lo permita. Voy a terminar de hacerle la carga a la parte del escote, que me faltaba un trozo. Y cuando lo tengo, ya entonces me salto la esquina y voy a la lágrima. Y hago exactamente lo mismo. Las costuras del interior hacia la parte de la vista y voy a hacerle un pespuntito muy, 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 muy al canto de la vista. Al hacer el pespunte en la parte de la vista, por el derecho de la tela, ¿vale? Por lo que se verá, no habrá ningún pespunte y nos quedará limpio. Y este sería el resultado. Ya veis que al planchar nos vence la vista hacia el interior y no se nos sale hacia afuera. Otra cosa importante que también podéis hacer es hacerle unas puntaditas en la parte de los hombros para fijar mejor también la vista. Y eso nos ayudará a que se siga manteniendo en el interior. ¿Y cómo hacemos esas puntadas? Pues por la parte del revés, justo donde cuadra la vista en la parte de los hombros, ¿vale? Que hay una costura, ahí aprovechamos para que no se vea por el derecho de la tela, porque si lo hacemos en cualquier lado se nos vería la puntada. Aprovechamos justo en la zona de los hombros y en esa costura hacemos una puntada así a mano con tal de que la vista se quede fija en ese punto. Lo hacemos en los dos hombros y ya lo tendríamos. ¿Qué más? Ya nos queda súper, súper, súper poco. Nos queda hacerle la presilla para el botón, ¿vale? Para fijar esta abertura y después nos quedarán los acabados de los bajos. ¿Cómo vamos a hacer esta presilla? Lo primero que vamos a hacer va a ser poner en una aguja el hilo doble. Le haremos un nudo y lo pasaremos desde el interior hacia la parte exterior. Vamos a dejar más o menos un centímetro, un centímetro, un centímetro y medio, depende de cómo sea vuestro botón. Vamos a dejar una especie de puente de hilo y una vez que lo tenemos vamos a volver a llevar la puntada al inicio. Y ya veis que ese puente va teniendo cada vez más hilos. Volvemos a hacer lo mismo pero hacia abajo y una vez que lo hemos hecho unas dos o tres veces ya podemos empezar a envolver ese puente con la aguja. Como veis simplemente lo que estoy haciendo es pasar la aguja por el agujero y así voy creando la presilla. Cuando lleguemos al inicio de toda esta puntada vamos a hacerle unas puntadas de refuerzo para mantenerlo bien y ya tendríamos la presilla. Es importante que cada vez que paséis esta aguja vayáis apretando el hilo porque si no os quedará muy flojo y la gracia de esto es que estas pasadas queden una muy cerca de la otra. Para terminar la abertura simplemente lo que nos quedaría hacer es añadirle un botón al otro lado. Y esto se uniría de esta manera. Vamos a hacerle el acabado ahora de las mangas de la parte del brazo. El acabado que he escogido para las mangas es un acabado de uno y uno. Es muy fácil de hacer simplemente tenéis que doblar un centímetro hacia adentro y volver a doblar otro centímetro hacia adentro y le pasáis un pespunte fijándolo todo. Si no sabéis hacer el acabado de uno y uno os dejo enlazado este vídeo por aquí arriba que os lo enseño paso a paso. En el caso del bajo del vestido voy a hacer un acabado de pañuelo. Lo mismo, si no sabéis hacerlo os dejo enlazado este vídeo por aquí que podréis aprender a hacerlo paso a paso. Es un poquito más difícil que el acabado de uno y uno pero bueno, queda muy bonito también. Entonces, esto de verdad a gusto del consumidor. Podéis hacer el acabado que más os guste. Y este sería el resultado de cómo queda el acabado de uno y uno en la parte del brazo, la manga. No os olvidéis de plancharlo súper bien. Siempre hay que planchar todo después de hacer cada costura. Y aquí podéis ver también el acabado de pañuelo en la zona del bajo que quedan los dos súper bien. Y que nos quedaría el ultimísimo detalle que es poner un botón. A mí me ha gustado mucho este que es transparente pero bueno, podéis poner el botón que queráis. Es importante que dependiendo del botón hagáis la presilla correspondiente para que os quepa. Y una vez lo tenemos el resultado del vestido es así. Mirad qué bonito queda y qué sencillo de coser es. Yo estoy segura que me voy a hacer más versiones de este vestido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el resultado de cómo queda. Ya os digo que se adapta súper bien a las formas del cuerpo. Me encanta el color súper veraniego ya dejando la puerta abierta para el buen tiempo. Y no olvidéis que tenéis en la cajita de descripción todos los enlaces de todo lo que he ido mencionando en el vídeo. Si tienes alguna duda puedes escribirme en los comentarios que te responderé lo antes posible y no te olvides de seguirme también en mis otras redes sociales. Y en concreto si te ha gustado este vídeo déjame un buen like para que puedas seguir creciendo suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad y nos seguimos viendo por aquí en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por quedaros. ¡Chao! 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 ¡Chao!